Muy buen día a todas y a todos. Me corresponde compartir con ustedes en este espacio el informe de opiniones y sugestiones denominado gestión financiera integrada, una condición necesaria para la mejora de los servicios públicos. De previo, indicarles que este tipo de productos contribuyen a la sistematización de una visión a partir de una metodología, es decir, inicia porque nos hacemos unas preguntas y buscamos respuestas, respuestas que nos han servido para atender otras preguntas, pues nos generan, como mencioné, una visión sobre cómo operar en un tema. Particularmente, en este caso, descubrimos precisamente cuáles son las características que debe tener la gestión para contribuir a la entrega de servicios públicos de calidad. Este estudio inició preguntándonos sobre cuáles eran las brechas en la prestación de servicios públicos que recibe la ciudadanía y documentamos deficiencias en cuanto a la cobertura, el acceso, la pérdida de eficiencia y la limitada resiliencia en la gestión pública para adaptarse a entornos complejos. No voy a entrar en el detalle de muchos de estos temas que han sido, son y en algunos casos continúan agravándose retos en materia de para el bienestar de este país. Las cifras que vemos en estas filminas, provenientes a su vez de otros estudios, revelan, por ejemplo, en materia de cobertura de servicios, resultados de baja tasa de escolaridad o baja cobertura del sistema de alcantarillado sanitario. En materia de acceso, revelan exceso de trámites en vivienda o permisos de construcción o costos adicionales que se debe pagar y que la ciudadanía debe pagar al tener que pagar centros de salud privados o comprar medicamentos. En materia de eficiencia, se documenta lentitud en los procesos judiciales, en la respuesta judicial y en la oportunidad del servicio de transporte público, entre otras situaciones. Finalmente, durante la pandemia, también se demostró la necesidad de cumplir prácticas que promuevan la resiliencia y la capacidad de respuesta. Y ante todos estos ejemplos de brechas en la prestación de los servicios públicos, esto nos llevó a formularnos la pregunta de cuáles son esos elementos o causas que inciden en el deterioro de los servicios públicos. El primero de ellos, y muy evidente en los ejemplos citados previamente, es que las instituciones no tienen un enfoque dirigido a atender las ciudades, las necesidades de la ciudadanía. Su gestión está más orientada a los procesos internos de las instituciones. Otra razón es que las instituciones operan bajo una visión de corto plazo, que no permite planificar más allá, por lo cual muchas de ellas están orientadas a obtener resultados inmediatos, pero limitados o poco sostenibles en el tiempo. Luego, tenemos la complejidad del Estado, un diseño institucional fragmentado, no solo por la cantidad y naturaleza jurídica de las instituciones, sino también por la actuación en silos, lo que representa mayores desafíos en cuanto a una mejor articulación de la gestión pública. Cuarto, una débil gobernanza, entendida esta como la capacidad colectiva relacionada con la coordinación entre instituciones públicas y otros actores para poder actuar sobre fenómenos complejos por medio de soluciones participativas que conlleven a mejores resultados que los que se obtendrían con acciones individuales. Y el último de estos elementos identificados está relacionado con las deficiencias en la gestión financiera. Y es que, al igual que en una empresa o una familia, el desempeño financiero en el sector público importa mucho, dado que una inadecuada gestión financiera incrementa el riesgo en la calidad y continuidad de los servicios que las instituciones ofrecen a la ciudadanía. Y es que, precisamente, sobre la gestión financiera pública, la Contraloría ve una oportunidad o bien una herramienta, que no es la única, por medio de la cual las instituciones públicas pueden mejorar los servicios públicos. Pero, ¿qué es esta gestión financiera pública? En palabras muy simples, es el proceso mediante el cual se captan los recursos, se administran o gestionan para luego transformarlos y brindarlos a la ciudadanía. No obstante, a pesar de la relevancia de este tema, se han identificado al menos cinco retos de gran complejidad que debemos superar. En primera instancia, tenemos el reto de la suficiencia de los recursos. ¿Cómo lograr que la gestión financiera pública contribuya a que con los mismos recursos y fuentes disponibles se logre un crecimiento sostenido en la satisfacción ciudadana? Tenemos también el reto de la sostenibilidad financiera, que es cómo atender los compromisos actuales y los compromisos futuros para asegurar la continuidad de los servicios públicos aún en tiempos difíciles. El reto de la eficiencia, que tiene que ver con cómo obtener mejores resultados al menor costo y tiempo posible. Por ejemplo, estudios de la Contraloría indican que aumentos en la asignación de recursos no se traducen necesariamente en una mejor percepción de los servicios públicos. Tenemos también el reto de la trazabilidad de la información, que permita darle un mayor seguimiento y mejor seguimiento al uso del dinero y a la prevención de la corrupción. Por ejemplo, existen recursos públicos que pasan hasta por tres momentos de aprobación presupuestaria, lo cual genera reprocesos, duplicaciones de personal, triplicación de tareas, todo lo cual limita la trazabilidad y la eficiencia operativa. Tenemos también el reto de avanzar hacia la flexibilidad en la asignación de los recursos. Hay un alto grado de rigidez a nivel presupuestario por disposiciones legales y constitucionales, en un entorno altamente cambiante. No obstante, aspectos como el cambio demográfico requieren de la flexibilidad para anticiparse a las necesidades de una población adulta mayor en cuanto a pensiones y atención médica. ¿Cuál es entonces la transformación estructural que se requiere en la manera de gestionar los recursos financieros? Como se mencionó previamente, las deficiencias en la gestión financiera pública forman parte de las causas que explican el deterioro en el acceso, eficiencia y resiliencia de diversos servicios públicos. Teniendo en consideración lo anterior, se sugiere un nuevo esquema de gestión financiera pública que apuesta por una mayor integración como uno de los medios para superar dichos retos, sin perder de vista las otras causas que inciden en el desempeño institucional. Entonces, ¿en qué consiste este esquema o modelo denominado finanzas públicas integradas? Pues básicamente se sustenta en una transformación estructural en la manera de gestionar los recursos financieros hacia una mayor integración en cinco dimensiones. La integración de la gestión financiera con la planificación, la integración de las decisiones públicas en el tiempo, ya sea corto, mediano y largo plazo. La integración de la integración de la gestión financiera con la integración entre los procesos de la gestión financiera pública y entre actores que participan bajo un enfoque de gobierno como un todo. Profundizaremos un poquito más sobre cada uno de ellos. Respecto a la integración financiera, la integración de la gestión financiera con las decisiones de planificación, se tienen que cuando estos elementos operan de manera desconectada, es menos probable que la planificación logre los objetivos planteados. Puede haber un plan o una ruta bien definida, pero si la gestión financiera no funciona adecuadamente, podría haberse afectado el cumplimiento del plan. La tradicional vinculación plan presupuesto debe fortalecerse, pues en la práctica hay una clara desconexión, además de fortalecer la planificación y gestión de proyectos de inversión pública, que es un gran reto en este país. Prueba de esta desconexión es que durante el año se presentan muchos presupuestos extraordinarios, pero los indicadores y metas propios de la planificación usualmente no tienden a cambiar. Por otra parte, la integración de las decisiones públicas en el tiempo busca superar la inmediatez al evaluar el impacto de decisiones actuales sobre el futuro, con perspectiva de mediano y largo plazo, y anticipar posibles efectos adversos sobre la sostenibilidad financiera para la continuidad de los servicios públicos. Para esto, se deben implementar los marcos de presupuestación plurianual y desarrollar las capacidades de planificación prospectiva en los servidores públicos. Ejemplos sobre esto, las dificultades para atender con anticipación el tema del envejecimiento de la población y su impacto sobre la hacienda pública en sectores como pensiones y salud, o el impacto de los efectos del cambio climático sobre la infraestructura pública. Como tercer eje, tenemos la integración entre la gestión financiera pública y la ciudadanía. Yo diría que el corazón, básicamente lo que nos mueve. Este eje implica que la gestión pública organice sus procesos, procedimientos, actividades y tareas desde el punto de vista de la ciudadanía, ya que tiende a ignorar sus percepciones, necesidades y los costos privados, tales como tiempos de espera, el tiempo de cada uno de nosotros es muy importante, la pérdida de continuidad en un trámite, entre otros. Un ejemplo de ello tiene que ver con las horas que invierte un contribuyente en declarar y pagar impuestos, siendo que otros países ya han implementado las declaraciones de impuestos preelaboradas que facilitan el cumplimiento tributario o, inclusive, el proceso de declaración y pago se encuentra ya plenamente automatizado en una sola plataforma. En cuarto lugar, destacamos la integración de los procesos de la gestión financiera. Al respecto, la integración de la presupuestación, captación de ingresos, administración de activos y pasivos, como la liquidez, la deuda, entre otros, y el proceso de pagos, haría que el proceso global de gestión financiera fluya de forma más eficiente y se eviten desperdicios. Además, que la vinculación de todo esto con los registros financieros permitiría dar mayor trazabilidad, transparencia y ayudaría a la rendición de cuentas públicas, sin perder de vista los beneficios que esto conlleva en términos de reducción de los riesgos de corrupción ya documentado en varios estudios. Aquí, la aprobación de la ley del manejo eficiente de la liquidez es un paso muy importante, pero queda pendiente también el reto de regular y normar, por ejemplo, una ley marco de endeudamiento público. Finalmente, la integración entre actores institucionales también genera eficiencias, sobre lo cual ya se ha venido avanzando con la incorporación, por ejemplo, de los órganos desconcentrados al presupuesto de la República o las normas técnicas sobre el presupuesto de beneficios patrimoniales a sujetos privados. No obstante, se debe avanzar en el desarrollo de las vectorías y liderazgos para guiar la implementación de sanas prácticas de manera transversal. Naturalmente, de esta reflexión sobre los ejes o dimensiones de integración surgen varias preguntas, como cómo podemos impulsar esta mayor integración, qué herramientas tenemos o cuáles necesitamos. Más concretamente, por ejemplo, el país ha avanzado y requiere continuar avanzando en la consolidación de marcos normativos transversales, marcos mucho más integrados en todo el sector público, que establezcan un piso mínimo de buenas prácticas, sin que esto suponga un deterioro en los niveles de autonomía institucional. Por ejemplo, la reforma al artículo 176 de la Constitución Política, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la nueva Ley de Contratación Pública y la Enmarco de Empleo Público, así como la ya mencionada Ley del Manejo Eficiente de la Liquidez, van en esta línea, aunque en algunos casos han empezado a ser incorporadas ya múltiples excepciones. De otra forma, es mediante la integración en el uso de recursos públicos. Por ejemplo, mediante el uso extensivo de plataformas interoperables de gestión financiera, ya que se han identificado que existen alrededor de 93 distintas plataformas tecnológicas utilizadas en 143 instituciones públicas, únicamente en lo relativo al procesamiento de transacciones de pagos y cobros, todo lo cual genera altos costos y duplicaciones de gastos. Además, se puede promover una mayor integración mediante el desarrollo transversal de competencias y capacidades de los gestores financieros, por medio de un plan y red de capacitación de alta gerencia financiera en el sector público que comparte conocimientos y desarrolle competencias técnicas y blandas para fortalecer la gestión y cultura organizacional de las instituciones en esta materia. Sobre esto, ya han habido iniciativas y la Contraloría también contribuye en la creación de estas capacidades. También se promueve la integración mediante una gestión adecuada de la información financiera que se sustente en altos estándares, como el proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público y la utilización de una base de registro presupuestaria uniforme que permita la comparación y análisis de datos para la toma de decisiones. Esto es la base para tener una gestión financiera integrada basada en información de calidad. En conclusión, retomamos la pregunta inicial sobre qué podemos hacer para satisfacer las crecientes y complejas necesidades ciudadanas mediante mejores servicios públicos en un contexto de estrechez fiscal. Como vimos, una de las causas del deterioro en la prestación de los servicios públicos es la manera en que el Estado se ha organizado para el manejo de los recursos financieros y que mejorar la gestión financiera pública es condición necesaria, aunque no suficiente, para prestar mejores servicios públicos con los mismos recursos disponibles. Para finalizar, la Contraloría ha planteado para su discusión una serie de propuestas y recomendaciones puntuales que han sido plasmadas en varios documentos, comenzando con el informe de opiniones y sugestiones sobre la Caja Única del Estado emitida a inicios del 2019, que derivó en la aprobación de la Ley 10.495, así como productos de planificación, plurianualidad, recaudación, deuda pública, rendición de cuentas y la metareflexión que se ha expuesto el día de hoy sobre las finanzas públicas integradas. Muchas gracias por su atención.